Cuba Información Continúa el debate popular en Cuba sobre la Constitución, sobre la nueva Constitución, más de 130.000 reuniones en centros de trabajo, de estudio, en las comunidades de todo el país, donde toda la población cubana, o una muy buena parte de la población, está participando en el debate para formular modificaciones, sugerencias de cambio, de supresión, de añadido de nuevos artículos a esta Constitución. Recordar que también se están dando asambleas, reuniones para el mismo tema, entre los colectivos de la inmigración cubana, de cubanos y cubanos residentes en diferentes países y lugares del mundo. Aquí, en el País Vasco, que es el lugar donde tenemos el estudio de Cuba Información, esta misma semana que viene va a haber una reunión precisamente sobre este asunto. Y uno de los factores, de los sectores, de las temáticas realmente importantes en la Constitución cubana, en la anterior y también en esta, es el modelo económico, es la propiedad dominante, es decir, la forma de propiedad económica dominante en una sociedad que es la que finalmente dirige o encamina las relaciones de producción, de distribución, las relaciones de clase, de poder. Bueno, en Cuba, por supuesto, en esta nueva Constitución, la propiedad dominante sigue siendo la propiedad socialista estatal de todo el pueblo, como así se denomina, aunque se reconozca el papel de otras formas de propiedad siempre subordinadas a esta que acabo de citar. Y donde los medios fundamentales de producción siguen estando en manos de la ciudadanía, del pueblo representada a través del Estado. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales en el plano social a raíz de lo que has comentado, que son de alguna manera como dos retos que debe enfrentar Cuba, sobre todo también sin olvidar el marco en el que se encuentra, que es decir, atravesada por un bloqueo económico y por un montón de cambios que tiene que adoptar dentro de la estructura interna del Estado, como puede ser a raíz de cualquier tipo de modificación constitucional como la que van a vivir. Por una parte estaría lo que el propio Díaz-Canel resaltaba, que es priorizar la producción nacional frente a un montón de importaciones, de las que desde luego quedan completamente dependientes de ellas y dependientes de un mercado donde no concurren con el mismo tipo de facilidades que el resto. Desde ese punto de vista, a nivel económico, es algo que se está priorizando y se está debatiendo dentro de esas asambleas también. Y por otra parte, el impulsar una serie de medidas para el desarrollo económico, que es algo que también se va a incluir dentro de este debate constitucional, la manera en la que se va a llevar a cabo, ahí es donde intervienen los distintos tipos de propiedades que se van a abrir, es decir, todo este tipo de cuestiones son muy importantes. Y yo creo que luego hay otro que es también un reto fundamental y es algo que se está debatiendo, sobre todo a nivel de barrio, pero también a nivel de las asambleas dentro de las fábricas, que es el sentido de pertenencia dentro de determinadas labores que son claves dentro de la economía cubana. Sobre todo por el hecho que con la incursión de un nuevo tipo de mercado, por ejemplo, como vemos en el caso del turismo, donde se están viendo que ciertos trabajos están siendo remunerados de manera más alta o que tienen otro tipo de incentivos diferentes a los que pueden tener trabajos que están ligados a la producción estatal, puede provocar que muchísima gente vaya de un lado a otro, algo completamente incomprensible. Pero de todas maneras sí que es verdad que es una cosa que se debe trabajar y se debe saber administrar dentro de un Estado porque si no puede generar este tipo de variables. Y yo creo que es desde ese punto donde cuando se debate cómo se crea esa ligazón con la labor que se está haciendo a nivel del Estado y cómo se está desarrollando esta política económica, es donde se están teniendo en cuenta a las personas que van a trabajar. Algo que no estamos acostumbrados aquí porque cuando se firma un decreto, por ejemplo, para salvar a los bancos, no nos preguntaron a todas las demás personas qué opinábamos de eso, cómo se iba, no, fue un decreto. Y justamente esto es lo que se está viendo aquí de una manera diferente y se está tratando de recoger en forma de ley, de máxima ley dentro de un Estado y cómo es una constitución para evitar este tipo de cuestiones y llevarlo a cabo luego en la práctica. La propiedad dominante en una sociedad como la cubana y en esta constitución nueva de Cuba sigue siendo la propiedad estatal socialista pero es una propiedad que está cambiando, digamos, de, no vamos a decir de naturaleza, pero sí de fisonomía. La propiedad estatal, las empresas estatales tienen un mayor nivel de autonomía fomentando precisamente el sentido de pertenencia que es una de las asignaturas pendientes, vamos a decir, en todos los modelos socialistas experimentados en el mundo. Y en Cuba, bueno, pues tratan de encontrar la fórmula, los mecanismos, los estímulos para que precisamente la propiedad socialista estatal del futuro, distinta, aprecie mucho más el papel del trabajo y realmente el trabajo y el salario tenga un sentido mucho mayor. Y todo esto va a tener también una presencia en la constitución. Sí, indudablemente la ley de leyes, como se llama, tiene la finalidad de atraer a su seno todos los cambios que han venido ocurriendo en el país al calor de los acuerdos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, de los plenos del Comité Central del Partido, en la verificación, observancia de la política económica y social del país para avanzar en el desarrollo de la revolución cubana y la construcción del socialismo, la sociedad socialista, que es la línea y la guía del país y del pueblo cubano. No cabe duda que es un momento de trascendental importancia. Tal es así que los debates que se están produciendo en cada una de las asambleas son intensos, profundos y también con una proyección, digo, hay que destacarlo también, patriótica, revolucionaria, donde se está buscando lo mejor para el país, para el desenvolvimiento del país, para el desarrollo del país y también para el mantenimiento de la soberanía e independencia del país. Hay una... y destacar también en esto que, aunque en las otras constituciones, en el caso de la Constitución de 76 y las, digamos, las reformas de la cual fue objeto en los años subsiguientes, por primera vez se están celebrando o puede participar la emigración cubana en el exterior. Eso es muy importante. Hay que destacar esto porque también se están desarrollando asambleas, debates en todos los escenarios donde exista, donde esté esta emigración patriótica. Está abierta a todos los cubanos y cubanos, pero la emigración patriótica. Hay, dentro de este proyecto de Constitución, hay temas que están originando fuertes debates. Por ejemplo, el tema de que no aparece la palabra comunismo, o sea, digamos, esa utopía, en estos momentos hay que hablar así, pero a la cual se aspira y a la cual y para la cual se trabaja para llegar a ese estado. Y otras cuestiones, bueno, se plantea también la necesidad, como bien tú has señalado, en el tema económico de ser más productivo, ser más eficiente. Hay que buscar la fórmula para incentivar el trabajo y que la empresa estatal socialista, que es el eje central de la economía del país, está en la propiedad social sobre los medios de producción representada por el estado. Pero cada trabajador, en cada empresa, en cada fábrica, en cada sector del estado, debe sentirse propietario de esa propiedad estatal. O sea, buscar esos estímulos, esa fórmula, para que a su vez coadyuve a incrementar la productividad, a ser más eficiente y lo que se está recabando. Nosotros hablan en el proyecto de constitución, sino en todos los plenos del comité central, es producir más y mejor y sustituir importaciones y aumentar las exportaciones. Ese es un reto, una tarea de la economía del país. Y desde luego, en el reciente Consejo del Ministro, presidido por el compañero Miguel Díaz Canel, se habló o se discutió sobre el proyecto de constitución, pero haciendo también hincapié en los factores que están, digamos, obstaculizando el desarrollo de una serie de medidas económicas, que bueno, hay factores subjetivos, hay factores objetivos, las fuertes lluvias, el no cumplimiento de los programas de exportación. O sea, se identificaron una serie de elementos de deficiencias y también de negligencias y desviaciones de recursos, etc., en el cual se ha hecho hincapié. O sea, todos esos fenómenos sociales, desde el punto de vista social, económico y político, tienen que tener una fórmula dentro de la constitución para efectivamente sancionarlo, corregirlo y que no obstaculice el avance y el desarrollo del país. Es decir, que la constitución está siendo sometida a un debate intenso porque se tiene la conciencia de que es la más importante, con seguridad, de todo el periodo revolucionario. Yo no sé si hay que poner la palabra comunismo o no en la constitución cubana, pero habría que hacer una constitución mundial para que apareciera la palabra comunismo, porque el comunismo no lo va a construir Cuba, habría que construir la humanidad para que realmente haya un horizonte comunista. En cualquier caso, en cuanto al modelo de propiedad, se sigue remarcando que los recursos naturales, los recursos estratégicos del país van a seguir siendo en cualquier caso, en cualquier escenario de dominio público y no hay más que repasar los datos, por ejemplo, sobre la presencia y el papel que sigue teniendo la empresa pública cubana. El 86% de la recaudación de impuestos en el país procede del sector público en Cuba y solamente el 11% del incipiente sector cuentapropista y cooperativo privado. En un presupuesto, por ejemplo, altísimamente social, donde el 29% está destinado a la salud pública y la asistencia social, o el 22% a la educación. Recordemos que el Banco Mundial en su momento ya dijo que, vamos a fiarnos del Banco Mundial para esto, que Cuba era el país que más invertía en relación a su Producto Interior Bruto en educación. Sí, así es. Además, yo creo que el debate que se está dando en torno a la eficiencia y la productividad y cómo incrementarla en este nuevo periodo que se abre, es desde luego una de las cuestiones fundamentales para que todo país pueda seguir adelante y pueda mantenerse dentro de una espera internacional. Pero de todas formas, claro, la gran problemática aquí es lo que aquí al menos se debería de considerar una problemática, pero no se considera. Es decir, dentro de una economía capitalista, la productividad y la eficiencia dentro, por ejemplo, en el marco de una empresa, se consigue muy fácilmente despidiendo a gente que simplemente son un número dentro de una plantilla, aumentando las horas de trabajo, las condiciones laborales, toda una serie de cuestiones que las tenemos muy normalizadas porque no hay lugar a un debate. Aquí creo que la complejidad de tal empresa es el hecho de que justamente lo que se tiene que hacer es tener en consideración un aumento de la productividad y la eficiencia sin olvidarse los valores desde los cuales se fundamenta ese trabajo y de los cuales el propio Estado se constituye. Desde ahí es donde constituye también una propia utopía el tratar de conseguir ese equilibrio. Pero yo creo que al final sí que es verdad que el realizar este tipo de debates y ajustes, porque es verdad que se tienen que hacer un montón de ajustes para por una parte poder rendir en esa competitividad internacional y por otro lado seguir contemplando las necesidades del pueblo, lo que se va a dar es un gran debate teórico de una magnitud que desde luego sí que puede servir como ejemplo a otros países, de cómo desarrollarlo o de cómo pensar una sociedad diferente y posible desde luego.